... Bueno, esta tarde a las 19 horas, en frente de la estación del ferrocarril, se hará inauguración a la primer plaza para la primera infancia. Es un proyecto que surge en conjunto con la Fundación Arco, en el marco de sus 30 años. Y bueno, es un espacio destinado a chicos de 45 días a 3 años. Como decía, es la primera vez que va a haber un espacio destinado libre, público, para la primera infancia. Va a venir la Presidenta de la Fundación Arco, Laura Alonso. Va a estar presente, por supuesto, el señor Intendente. Y posterior al acto protocolar va a haber una función de los padres del Jardín Maternal Pucherito que van a brindar una obra de teatro para los niños que asisten. Así que bueno, es un espacio realmente importante. Pedimos a la comunidad que también sea cuidado, porque son juegos específicos para la primera infancia. Esperamos que sea un lugar de encuentro, tanto para la primera infancia, junto con la Plaza de la Memoria, que tiene juegos para chicos un poco más grandes, puedan ser disfrutados por todas las edades. Buenos Aires 763, es el área de educación municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!